Hola amigos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal, espero que se encuentren muy bien. Estamos aquí en la carnicería porque estoy haciendo mis últimas compras ya para dejar a la cena lista, todo para irme. Fuimos tempranito al hospital a sacarme sangre en ayunas, así me lo pidieron un día antes de que me den el yodo porque obviamente quieren revisar que haya hecho bien la dieta, que mis niveles estén bien. Así que ahorita de aquí vamos a ir al hospital, ¿cómo se llama? al centro de salud. Para Dante le toca la vacuna del sarampión, creo que hay brote de sarampión ahorita en Estambul, se aún leí en las noticias y justo le toca esa vacuna a Dante, ya le toca cumpliendo los cuatro años, creo que la tercer dosis y ya de ahí queremos ir al Carrefour a comprar todo. Quiero dejar, como les digo, listo ya, comida, toda la cena llena. Como ya habrán visto el título del video, les puse así, mi mamá llega de manera inesperada a Turquía para ustedes porque para ustedes sí que fue una sorpresa. Para mí lo fue también, pero mi mamá compró los boletos con dos semanas de anticipación, entonces también fue como que, ¿en serio va a venir? Mi mamá me dijo, así sea un día que te tengas que ir y dejar a los niños, yo voy a cuidar a mis nietos. Tienen abuela, claro que sí. Y mientras haya salud y se pueda hacer el viaje, entonces mi mamá encantada de estar acá con los nietos. Entonces fue para nosotros también como que todo muy rápido y pues así fue, amigos. Mi mamá rapidito hizo el viaje de nuevo, o sea, los preparativos para el viaje, el boleto, gracias a Dios. Tenemos, mi mamá tiene una amiga que se llama Silvia, la cual le agradezco bastante que siempre nos ayuda y ella es bien buena para sacar los boletos, para buscar, yo soy la verdad, debo confesarles, muy mala para eso. Y entre ella y unos amigos, mi mamá estuvieron buscando, les mandamos de verdad muchas gracias y un saludo desde acá a Silvia y a unos amigos que le estuvieron ayudando. Y pues se logró, fíjense que ya mi mamá estaba tirando la toalla porque estaban muy caros, obviamente tiempo de vacaciones, con no muchos días de antelación, entonces obviamente es caro. Y me dice mi mamá, ¿sabes qué? A lo mejor no voy a poder ir porque se me hace excesivo el precio por estar en vacaciones, no días de vacaciones, obviamente las aerolíneas suben los precios. Y mi mamá se quería venir una semana antes de que ya me hagan el yodo para estar con los niños, para estar conmigo, también porque ya me miraba cansada, no se pudo. Y que le da mi mamá por revisar un día antes de que me fuera yo al hospital. Y justo ese día, amigos, el precio estaba muchísimo más bajo de lo que había encontrado. Fue como, o sea, vimos como una luz en el camino. Bueno, rápidamente le dijo a su amiga que si le podía sacar ese boleto. Y sí, amigos, se logró. Así fue como se logró. Entonces mi mamá va a llegar, le dijo a mi mamá. Nos dio mucha risa porque, le digo a mi mamá, usted viene, como pasaba las materias yo en la escuela, de panzazo. Como pasaba las matemáticas, porque nunca he sido buena en matemáticas. Le digo, de panzazo. Así decimos cuando, apenitas vas a llegar, o apenitas alcanzaste, lo lograste. Y pues sí, amigos, mi mamá llega el día de mañana y al siguiente día yo me voy al hospital. Así va a ser. Gracias a Dios que se pudo de nuevo. Si no hubiera sido por mi mamá, pues se hubieran tenido que quedar los niños pues con mi suegra. Mi suegra se ofreció también desde el primer momento, pero ella me ofrecía cuidarlos en el pueblo. Y yo la conozco perfecto, mi suegra, que aunque ella me dijo, no te preocupes, yo aquí los cuido en el pueblo, ella va a querer hacer sus cosas. Porque mi suegra es imparable, ya la conocen ustedes. Entonces, le gusta andar en el campo, le gusta hacer sus cosas. Y se me iba a hacer a mí muy pesado para ella que tratara de hacer las cosas con los niños. Más por la edad. La edad en la que está Dante y Oljayarif. Dante está en una edad de que ahorita no lo puedes dejar sentadito porque como él ya gatea y ya camina con apoyo, se iba a querer ir. Oljayarif, no lo puedes dejar solo todavía a esta edad porque es muy ocurrente. Entonces se me hacía que iba a ser complicado para mi señora, aunque ella me dijera, aquí en el pueblo voy a estar con ellos. Yo sé que iban a salir mandados y se le iba a hacer complicado. Así tenía que haber sido. Si mi mamá no hubiera podido venir, obviamente de esa manera iba a ser. Pero pues mi mamá no, amigos. Ella me dijo, así sea un día que te tengas que ir y dejar de ir, yo me voy a cuidar a mis nietos. Mucha gente viaja por placer, que no viaje por ir a ver a mis nietos, a cuidarlos, a estar con ellos, a disfrutarlos. Les había dicho yo que Oljayi no lo metimos a la escuela de verano porque yo no podía tomar medicamento en caso de que me enfermara de una tos o gripe. Me la prohibieron. Entonces, yendo a la escuela, yo sabía que era seguro que íbamos a estar bien enfermos. Y fíjense, hasta Dante, que tiene Oljayi que salió de vacaciones tres semanas, en esas tres semanas no nos hemos enfermado. Dante ha estado muy bien y está subiendo de peso porque desde que entró Oljayi, como habíamos estado muy enfermos una semana bien, una semana mal, no lo dejaba subir de peso al estar enfermo. Y ahorita ya lo cargo y está súper pesado. Así que pues hoy vamos a ver también cuánto pesa. Le toca su control. Y así hemos estado bien. Creo que faltaba ese descanso. Y le digo, qué bueno que no lo metí porque así mi mamá no va a llegar e inmediatamente va a encontrar a los nietos enfermos, a mí enferma, a Oljayi. Y por ese lado estuvo como que ya ahorita ya estuvo bien todo. Se fueron acomodando las cosas y pues gracias a Dios, amigos, mi mamá va a poder estar de nuevo aquí con nosotros. La verdad es que yo tengo una súper mamá. Es nuestra súper héroe porque nos ha estado salvando en estos momentos. Yo me voy a ir bien tranquila a mi aislamiento gracias a ella. Como les digo, si no hubiera podido yo hubiera buscado obviamente otras alternativas. Por ahí me están dando consejos. Pues que los cuide tu cegra y le pagas a alguien más para que cuide ahí en el pueblo. O sea, hay muchas opciones. Pero gracias a la ayuda que me va a ofrecer mi mamá pues ya quedaron en plan B. y pues ahí viene, amigos. Ahí viene Doña Chepi. Ya les estaré compartiendo la llegada. Y Oljayi no sabe nada. Es una sorpresa. La he estado recordando mucho en estos días que no he ido a la escuela. Pero no le quisimos decir porque mi mamá me dijo que no quería que le dijera que quería de sorpresa llegar. Así que así va a ser. Él no sabe nada y quiero ver su cara cuando la vea llegar. Y primero habíamos encontrado... Mi mamá está viendo todas las opciones también en Áncara Aeropuerto Internacional. Me decía, si me voy a Áncara y después a Bursa para ver si está más económico. Migos, buscamos de todo. Y al final se logró, gracias a Dios, que no nos deja porque encontramos justo el boleto que estábamos buscando. Entonces, pues ya viene para acá. También quiero ver la reacción de Dante. A ver si se acuerda de su Yeya. Porque pues ya pasaron... ¿Qué pasaron? Casi seis meses. Seis. No, cinco meses. Mi mamá se fue y Dante recién estaba cumpliendo los cuatro meses. Ahorita Dante va a cumplir los diez meses en unos días. Entonces, pues sí. Cinco meses. Y pues estamos muy contentos, amigos. Muy emocionados. Yo nada más voy a ver a mi mamá por la noche porque el siguiente día tempranito ya tengo que estar en el hospital. Y de ahí, pues nos veremos por videollamada como si estuviera ella lejos en México. Pero pues ya saldré y otra vez a disfrutar en familia. Ya vamos aquí a la vacuna de Dante. Lo bueno es que nos queda cerca. Ya dejamos el carro ahí en el estacionamiento y ahora al centro de salud. Queda cerca porque es el centro de salud que nos toca ir al de aquí de la colonia. Oigan, y les había dicho que ahora que empecé la dieta bueno, poquito antes o ya dejó el pan. Dijo, tengo que hacer algo ya para bajar esta panza que traigo y dejó el pan. ¿Qué será? Ya tiene pues como tres semanas y le ha bajado la panza considerablemente. La verdad que yo estoy asombrada a lo rápido que puede bajar de peso y dejó la Coca-Cola ya ocasionalmente de repente sí se toma una porque pues obviamente no la puede dejar así de rápido. Pero ya no toma Coca-Cola como tomaba antes y es impresionante cuánto le ha bajado. Ahorita les voy a mostrar para que vean lo que hace la harina. En cuestión de tres semanas pues ya ahí se desinfló. O sea, está como le digo, ya, o sea, ya traías tú ahí como una pelota y véanlo ahora. Se los voy a enseñar así sin decirle que quiero enseñarle para que no meta la panza. Miren. Ay, sí, sí entiende español. ¿Cómo supo, eh? ¿Cómo supo? Porque me va escuchando lo que digo y según yo ya dije no me va a entender. Hasta el físico se le ve diferente. Digo, ¿ves lo que hace? Y está ahorita en esa meta que ya no quiere consumir pan más que lo mínimo pues ya. Pero le digo, ¿vas a comprar pan? Yo todavía tentándolo, ¿no? No me dice, ¿no? Y así, o sea, no está haciendo una dieta de verduras, nada. O sea, está comiendo su comida normal pero todo sin pan y coca-cola de vez en cuando. Y guau. Ya llegamos, es este edificio verde. Es el centro de salud. Aquí, si no traemos a los niños a su vacuna el día que se te indica ellos te llaman. Va a venir y si no, ¿por qué no puedes venir? A los niños les toca, o sea, te traen cortito en pocas palabras. Y a nosotros nos llamaron que por qué no habíamos traído al niño. No recuerdo por qué fue. A mí nunca se me pasan las citas y estas citas sí se me había pasado. Y ya dijimos, no voy sin falta porque sí, siempre te llaman. aprovechamos que no había nadie consultando y le preguntamos al doctor sobre los ojos rojos que trae Dante. Yo amanecí igual y nos dio unas gotitas para ambos. Así que el Jai va a ir a que le den las gotas. Nos dieron la receta de una vez. Aquí estamos esperando. Ay, Dante, no te quites la cachucha. Dante no quiere la gorra. Pero hay sol, Dante. Aquí vamos con el mandado No, ya no falta nada. Ya terminé de limpiar aquí el baño de visitas. Este baño siempre se lo damos a mi mamá. De hecho, casi no lo usamos durante todo este tiempo que no estuvo y me dice oya, Yari, me dice, el baño de la Yaya que andas haciendo porque me vio que andaba limpiando todo. Le compramos ese aromatizante. O sea, Yari lo escogió. No sabe que es para la Yaya. Así que ya quedó aquí, amigos. Me falta todavía un poquito del cuarto, de la habitación y ya. Pero ya quedó limpiecito para recibir a la Yaya, el espejo, todo, limpiamos. Yari me estaba ayudando y pues bueno, amigos, ya, esperad. Ya nos llamó mi mamá. Miren, ya estamos listos para la sorpresa. Compramos estas flores. Oya, Yari va a ser el encargado de tomar las flores. Por acá pusimos el letrero de bienvenida. Ahí lo colgamos ahorita para tomarnos una foto. Por acá está este tremendo, ya listo. Ay, Dante, espero que te dure ese jumper. Oya, Yari también ya está bañadito y todos estamos listos, perfumados, esperando la sorpresa. Le digo a Oya, Yari que es una sorpresa. Así que bueno, seguimos esperando aquí. Oya, Yari está desesperado y sí sabe presente que viene la Yaya. Porque dice que que papá trae la sorpresa. Y luego dice la Yaya no, la Yaya no. Le digo aquí está. ¿Dónde está? Allá. Ok. Seguimos esperando, ¿verdad? A papá. Pero ahorita nos vamos a meter. Lo quiero meter. Se salió al balcón a esperar a su papá, pero lo quiero meter para que no vea allá saben quién. Ahí viene. Ya le hablé por teléfono. Dice papá nerd. ¿Dónde está papá? Ahorita va a venir. ¿Dónde está el pelucio? Allá. Ay, ay, ay. Tante que no para. ¿Dónde está el pelucio? ¿Dónde está el pelucio? Vamos a hablarle otra vez a papá entonces para preguntarle, ¿ok? Sigue preguntando que dónde está su papá. Cómo los niños entienden todo ya según yo hablaba en claves, pero en una de esas cuando mi mamá me habló, Allá la puso en altavoz y escuchó que dijo mi mamá así a las... Ay, no quiero decir. A las cinco llegó, o sea, más... Le dijo la hora y que más tarde venía. Entonces, pues, Allá ya dijo entendió absolutamente todo. Y así como que no, no, no. ¿Entendiste más? Pero bueno, seguimos aquí esperando. Bueno, ¿Verdad? 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 Es newest. el minuto de la República. Voy a comprar una entrada. Este es el terminal. Aquí hay un botón. Aquí hay una entrada. ¿No puedo hacer eso? ¿No puedo hacer eso? ¿No puedo hacer eso? ¿No puedo hacer eso? Antes de aquí hay un buscador. hay tránsla en el tránsla tránsla de tránsla el tránsla no menos y por ejemplo ahora tránsla también se combate ahora se quiere la tránsla y se acercar a tránsla Hola, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Bien. Mucho gusto de estar nuevamente aquí con ustedes. Estoy llegando. Tengo diez minutos que llegué. Aquí nos vamos a estar viendo. Saludos para todos.